¡Hola a todos! Soy Lidia y te voy a hacer un nuevo video. Este video es de Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night, o algo así. En el día de hoy vamos a hacer los retos, y no me refiero a hacer los retos, van a hacer todos los retos en un video porque eso ya es imposible para mí. Voy a hacer primero Verse Attack 1 y después no voy a seguir con el número 2, voy a seguir con Pay Attention 1, Ladies Night 1 y así. Y el descao lo voy a dejar como los últimos, los extra, básicamente. En vez de hacer el 1, el 2 y el 3, voy a hacer el 1 de cada uno, y después voy a hacer el 2 de cada uno y el 3 y así, básicamente para... Porque sí, porque, o sea, no sé, lo voy a hacer así seguramente. Y los animatrónicos que están en este reto son Freddy Fazbear, que ya lo vimos en el último capítulo, que aparece en la parte izquierda y hay que cerrar la puerta cuando esté por entrar. Golden Freddy, la descripción es porque él va a aparecer en la oficina y cuando aparezca ponte la máscara o usa el monitor para que se desaparezca. Básicamente que si aparece en la oficina tenemos que hacer así, vamos a dar el mouse para abajo y se va a ir. Phantom Freddy, hay que flashearlo para que no salte un Janser, aunque no nos mata porque es Phantom. Después, Nightmare Fredbear y Nightmare trabajan de la misma forma. Solamente que, o sea, se escucha una risa. Si se escucha al lado izquierdo, ¿qué es al lado izquierdo? Si se escucha al lado derecho, el derecho, básicamente. Funcionan de la misma forma. Después tenemos a Helpy. Él va a aparecer sentado en la oficina, básicamente va a estar... O sea, de vez en cuando cuando se quitan las cámaras va a estar ahí sentado en la oficina. Y cuando lo vea hay que tocarlo porque si no salta un Janser y ya está. Y no nos mata. Es lo bueno. Nightmare. Él trepará por el sistema de ductos. Yendo hacia ti. Tienes que usar el audio lure o el calentador para mantenerlo lejos, básicamente. O sea, para esto es lo que va a servir el audio lure, básicamente, supongo. Para mantenerlo quieto. Rockstar Freddy. Él aparecerá ocasionalmente... Él ocasionalmente aparecerá y... Te preguntará por 5 fast coins. Tú puedes echarlo usando el calentador, básicamente. O si no, supongo que se le va a poder pagar los 5 fast coins. Después, Molten Freddy. Me lo dijeron en el capítulo anterior que... Que se escuchaba. Se escuchaba un sonido y cuando se escucha el sonido toca cerrar con la W. No sé qué tipo de sonido será porque no lo he probado. Y por último, Lefty. Él viene cuando hay mucho ruido y calor. Ok. Él está demasiado lejos de la caja de música. Ok. Para que la pueda escuchar y todo esto. Pero la Global Music Box puedo hacerlo calmar. Ok. En esto me está obligando a jugar con el ventilador, básicamente. Pero no puedo usar sonido. Por lo que mi Power Generator lo podría usar pero lo tendré que estar vigilando. Y cuando venga, supongo que la tendré que desactivar. O algo así. Tengo que revisar. Tengo que revisar. O sea, para la cámara tengo que revisar a este. Únicamente a Freddy. Los demás son sonido y quitar la cámara y poco más. Ok. Esto es Duptos. Y tengo que buscar Fast Coin. Ok. Voy a darle el primer intento a ver si me lo puedo superar. Ok. Si escucha sonido tengo que estar pendiente de los sonidos. Porque lo que si no hablo mucho es lo normal. Voy a estar muy pendiente del sonido. Estoy preparado. No, no, no. Ahí está. A ver. Lefty no está ahí. Ok. Ok. Sistema de Duptos. Ok. Sistema de cámara. ¿Dónde está Lefty? No sé dónde está Lefty. No sé dónde está Lefty. Uy, no me fijé. Ahí está. Ahí aparece Cos. Ahí viene. ¿Dónde está Lefty? O sea, estoy buscando Fast Coin aparte, pero no sé dónde está Lefty. ¡Qué susto! Ok. ¿Dónde está Lefty? Dijo que no le gusta el calor ni el sonido, pero no sé dónde está. A ver. Sistema de Duptos. Ahí va. Ok. Lo... Lo agarro. Este es Rockstar, ¿no? Cámaras. Ok. ¿Dónde está Lefty? Ok. Cierro. Ok. Uy, está ahí, está ahí, está ahí. Ok. Ahí está Molten Freddy, ok. Molten Freddy va a venir ahora. Supongo que ese era el sonido de Molten Freddy, o sea, una risa. Sí, era ese el sonido de Molten Freddy. Ahí está, ok. Tengo que esperar a que Freddy se acerque un poco más. ¿Dónde está Lefty? No sé dónde está. No sé dónde está Lefty, es el problema. Porque tengo miedo de que me salga un Jumpscare. Ahí está. Perfecto. Tengo que quitar a... se me olvida eso. Ok, a ver. Estoy medio callado, básicamente, para escuchar el ruido. Ok, está el loro por ahí. Está Rockstar Foxy, que es el lorito ese. Ok. No estoy quitando sonido ni nada porque veo que Lefty no me está atacando. Ok, ventilación, ducto. Ok, está perfecto. Flasheo de paso. Acá creo que se sienta... El animatrónico este que se olvidó el nombre. Creo que se sienta ahí. Ok, está acercando a poquito. ¿Dónde está Lefty? Perfecto. Cierro la otra por cualquier cosa. Ahí está, perfecto. Ventilación. Se escuchó una risa de... a Molten Freddy. Se le escucha una risa, cierro acá, porque no sé si escucha una risa. Ahí está, perfecto. Eh... Ok. ¡Ahí está! Lo agarré al... este acá. Que no me acuerdo el nombre. Ok. Tengo que tener esto prendido el ventilador todo el tiempo. Ok. Perfecto. Ok. Foguete, vete. Ahí está, perfecto. No voy mal. No voy mal. No voy nada mal. Ok. Tengo suficiente fast coin para cuando me vuelva a pedir. Pero no... ¿Dónde está Lefty? What? Acaba de aparecer ahí. Ok. Supongo que si se empieza... Si se empieza... Tengo que revisar ahora dos cámaras. Si se empieza a mover tengo que quitar el sonido. Y no tiene que haber calor. O sea, no hay calor en la oficina. Ahí. Ahí. Ok. No se mueve Lefty. Ok, perfecto. Qué susto. Ok. Ductos. Perfecto. Ventilación viene. Está ahí. Perfecto. Por ahora voy bien. Por ahora voy bien. Por ahora voy bien. Ok. La ventilación no lo para. Ok. Se fue... El diametrónico este. Ok. Creo que quedan diez segundos. Ok. Ok. Perfecto. No voy nada, pero nada mal. Ahí está. Perfecto. Reto conseguido. Yey. No se nota con nada mi High Score de dos mil noventa. Con cuatrocientos cincuenta. No se nota para nada. Ok. Este ítem para tus... Toma este ítem para tus problemas. Ok. Ok. Ay, me pone una estrellita acá. Ok. Supongo que en el siguiente capítulo voy a jugar pay attention. Que están... Ballon Boy. JJ. O JJ. Marionette. Nightmare Ballon Boy. Old Man Consequence. Funtime Foxy. Helpy. Music Man. El Chip. Y Funtime Chica. Afton y... El... El tipo de teléfono. Ok. Este vídeo capaz es un poco más corto básicamente. Pero quiero hacer un vídeo por cada reto. Así no... Por ejemplo no hago en este vídeo todos los retos. Y ya está. Y ahí termina. Así que bueno chicos y chicas. Voy a dejar hasta acá. El episodio de hoy. De... Final Fantasy 3 Ultimate Custom Night. El retorno. O sea, debería ser algo así. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Recuerda dar like, comentar y compartir para no perderse ningún vídeo. Con aquí les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay o vídeo. Como ustedes quieran decir. Así que... Bye Bye. Cool. Gracias.